Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Me levantó y me liberó Mira lo que hizo mi Jesús Caminando por la cena voy Caminando por la cena voy De prueba en prueba, victoria tras victoria Caminando por la cena voy El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Los israelitas le dieron siete vueltas Dieron siete vueltas a Jericó Los israelitas le dieron siete vueltas Dieron siete vueltas a Jericó Gloria a Dios gritaron todos Cayeron los muros de Jericó Hermano querido que tienes tus problemas Que son como los muros de Jericó Hermano querido que tienes tus problemas Que son como los muros de Jericó Gloria a Dios Gloria a Dios podrás gritar Caerán los muros de Jericó Hay una fiesta, fiesta, fiesta Continuamente en mí, continuamente en mí Hay una fiesta, fiesta, fiesta Desde que a Cristo yo conocí Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Con todo el corazón Y tú le alabarás Y tú le alabarás Y tú le alabarás Diciendo gloria a Dios Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos Expulsa a los demonios Calma los vientos y la tempestad Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos Expulsa a los demonios Calma los vientos y la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Con todo el corazón Y tú le alabarás Y tú le alabarás Y tú le alabarás Diciendo gloria a Dios Este día será bendecido Porque el Señor Derramará su amor Este día será bendecido Porque el Señor Derramará su amor Derramará Señor Derramará Señor Derramará Señor Todo tu amor Derramará Señor Derramará Señor Derramará Señor Todo tu amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Él